Están llorando mis ojos por tu amor, por tu amor Estoy llorando de penas, porque ya se mató Porque desde que no estás, no estás, mis ojos lloran, lloran Porque desde que no estás, no estás, mis ojos lloran, lloran Llorarán y llorarán hasta que tú vuelvas a mí Llorarán y llorarán solo contigo, solo contigo ¡Fuero, fuero, fuero, fuero! ¡Fuero, fuero, fuero, fuero! Están llorando mis ojos por tu amor, por tu amor Lloran por volver a vernos, a tu amor, a tu amor Porque desde que no estás, no estás, mis ojos lloran, lloran Porque desde que no estás, no estás, mis ojos lloran, lloran Y llorarán y llorarán hasta que tú vuelvas a mí Y llorarán y llorarán solo contigo, solo contigo Y llorarán y llorarán hasta que tú vuelvas a mí Y llorarán y llorarán solo contigo, solo contigo Y llorarán y llorarán hasta que tú vuelvas a mí Y llorarán y llorarán solo contigo, solo contigo